Si el lío que esta grabando esta va a grabar 3 3 3 Aguanta 3 Aguanta 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 6 6 8 9 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 6 7 7 7 9 9 9 9 10 9